Desde el Auditorio del Mercado de las Artesanías, Masaya, se realizó el lanzamiento oficial del festival y certamen de cotonas, batas y trajes de nuestro folclor. Se ha escogido Masaya porque Masaya guarda ese tesoro, ese patrimonio de ser una ciudad con altos valores culturales en su vida cotidiana. Las inscripciones para participar en el certamen están abiertas desde el 25 de mayo hasta el 25 de junio. Mercado de las Artesanías y Alcaldía Municipal son algunos sitios donde los interesados pueden acudir para ser parte. Cada una de estas categorías será premiada al primer ocupante de lugar con premios de 20.000 córdobas para cotonas y batas y un premio de 25.000 córdobas para el primer lugar de los trajes de nuestro folclor. Invitar a todos los protagonistas, a todos los artesanos, a todos los que tienen sus talleres en este hermoso departamento de Masaya que se inscriban, que participen en el concurso. El festival expondrá la creatividad de los artesanos a través de expoferias, pasarelas, entre otras actividades culturales y recreativas. Vamos a tener tres pasarelas, como decía el Nindiri, las vamos a tener también en el Mirador de Catarina y por supuesto en este emblemático mercado, el cual ya con sus verbenas reactivadas, con sus negocios abiertos. El Mirador de Catarina, Nindiri y Masaya son espacios donde se desarrollarán las actividades de apoyo y promoción a los emprendedores desde el 11 de junio hasta el 2 de julio del corriente año. Alexander Méndez, TV Noticias.